Música Música Bueno, estamos con Andrea, que es una ex-trabajadora del plan, de las cooperativas que tenía el plan. Hoy en una situación muy complicada porque te has quedado sin nada, ¿no es así Andrea? Exactamente, la gente de cooperativa nos quedamos absolutamente sin nada. Después de pasados los dos años de cooperativa, no tenemos posibilidades ni siquiera de volver al plan de inclusión social, nada. ¿Esta situación desde cuándo se da? Mirá, nosotros en realidad el 31 de diciembre se nos venció el contrato, trabajábamos en el Estadio Juan Gilberto Funes, tres cooperativas éramos. Ese día nos prometieron que nos iban a renovar el contrato, que nos quedemos tranquilos que iba a haber un nuevo contrato para nosotros. Nos hicieron trabajar todo el mes de enero, gratis, porque nos recargaron con eventos y todo lo que hubo en el estadio. Y bueno, el 1 de febrero nos presentamos a trabajar y nos dijeron que ya no podíamos trabajar más, que nos volviéramos porque nos habíamos quedado sin trabajo. ¿Qué tipo de tareas realizaba la cooperativa donde vos trabajabas? La mía particularmente éramos seguridad y guías. Después hay dos más que eran de mantenimiento de espacios verdes y otra de maestranza. ¿Todas ellas se quedaron sin trabajo? Sí. ¿Y cuántas personas conformaban esas cooperativas? 15 personas por cada cooperativa, 45 familias se quedaron sin trabajo. La explicación que le dio a algún funcionario, si es que se la dieron, ¿cuál fue? Que no hay presupuesto, que no hay presupuesto para nosotros, no nos pueden pagar. Se quedan con los contratados que hay en el estadio, nada más que son 9 personas entre contratados y planta permanente. ¿Y ningún tipo de solución? Nada, absolutamente. Ni desde la colonia ni desde el ministerio, nada. Hoy por hoy esos trabajadores que vos comentás, más muchos otros que están en una situación similar, están sin ningún tipo de ingreso. Sin ningún tipo de ingreso, nada. Lo que se le promete, por ejemplo, al plan de inclusión son dos meses de capacitaciones, que ya estamos repasados de capacitaciones, hace 13 años que nos vienen capacitando. Y que después de eso hay probabilidades de que haya contratos o algún trabajo para, no sé, de 4.000, 2.000. Ajá. El salario que ustedes percibían dentro de las cooperativas, ¿cuánto alcanzaba? Nosotros como cooperativas no llegábamos a los 4.000 pesos. Muy poco, digo, en una situación económica muy complicada y en una provincia también complicada para conseguir otro trabajo. Exactamente nada, porque la canasta básica, mínima, cada persona debe cobrar, aunque sea, 15.000 pesos. Así que imagínate, con 4.000 no hacíamos absolutamente nada, pero bueno. ¿Cuál es el pedido que le están realizando al gobernador o a la gestión? A la gestión, primero y principal que dejen de mentir, porque nos vienen engañando todo el tiempo. Obviamente queremos trabajar, queremos nuestros puestos de trabajo con planta permanente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.